¡Jojojo! ¡Feliz Navidad para todos! ¡Pero si estamos en Augusto! ¡Cállate! Ayúdenme, por favor, ayúdenme Así todo este, ¿no? Bueno, hey, ¿cómo están? Espero que estén... ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo una buena tarde, noche o mañana. Yo estoy aquí, pues, voy a adelantar mi especial de Halloween. Voy a jugar un juego de terror de Undertale, así es. Y no, no el Undertale.exe, ¿no? Porque ese es medio chavo, o sea, no da mierda. Encontré uno mejor que se ve más chido, ¿no? Ese sí se ve como un Undertale.exe. El TrueLab.exe. Vamos a jugar ese juego. Bueno, yo lo voy a jugar y ustedes me van a acompañar. Ah, como un especial de Halloween adelantado, porque dudo que vaya a subir el especial de Halloween y un especial navideño. Aunque me hubiera gustado, claro, jugar el Undertale, así, el normal. O puede que lo juegue. Quizás haga el final rápido, o sea, bueno, el modo difícil, ya que solo hasta cierta parte se puede hacer modo difícil. A ver, vamos a ver, pero primero empecemos con el juego de terror. Así que, ¡vamos allá! Y no sé si jugaré un juego navideño, pero no sé, quizás fue el Doki Doki. A ver, vamos a ver. ¡Vamos allá! ¡Ay, no! ¡No! TrueLab. Bueno, pues a ver, sorprendeme. Yo, ¡ay, de tiempo que no juego un fangame así de Undertale o algo así! ¡Oh, Dios! ¡Tanto tiempo! ¡Freeze! ¡Wow! Yo, yo después de ver dos chicas una copa, bueno, no sé, inserten un meme así, nomás, porque se ve bien, no mames, se ve bien oscuro, como cuando me encontraba con Undyne. ¡Ah, qué! ¡Wow! ¿Por qué está morado? No supone que estamos en el Hot... Hot, no me acuerdo el lugar como se llamaba, pero era de la lava, ¿no? No me acuerdo. Ok, el laboratorio de Alpi, ¿sabes qué onda? ¡No mames, está apretado un Z! Mucho, mucho más acostumbrado. Hola, PC. ¡Hola! Bueno, yo no soy... Le salió mal. Se supone que tienen que poner el nombre de usuario de la compu, ¿no? Y pues, debería aparecer mi nombre, ¿no? O el nombre que le pusiste, pero yo nomás le puse PC a la compu. No, no puse mi nombre, así que... ¡Le salió mal! Más malo. Bueno, ya imaginemos que me dijo, ¡Hola, Paul! ¿Para qué de miedo? Uy, esto no funciona. Yeah, I know. Ahí es donde me espiaba la alpiz y se tocaba. Bueno, ¿y esto? La compu. Me encontraste una flor roja. Oh, Flowey. O no, o quizás sea una flor, literal. Contiene un salmón azul. Bueno, te refieres al refri, ¿no? No a la sangre, ¿no? Ketchup, dices. Bueno, ok. El laboratorio de alpiz. No, no puedo irme ni arriba ni allá. Ok. Y ¡pam! Salí un tonto, ¿te imaginas? No. Ok. Bueno, supongo que tengo que entrarme al verdadero laboratorio. Así se llama después de todo el juego, ¿no? True Lab. No deberías estar aquí, PC. Bueno, Paul, ok. Imaginemos que dice Paul. Ok, sí, no debería estar aquí. No. Oh. Ok, un ambiente oscuro. No está mal. Normalmente, que yo recuerdo, era con niebla, ¿no? En el juego original. O sea, igual era tétrico en el juego original. ¿Me acuerdo? No. 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 No me digas. Yo. Yo después de ver el blog de Narco. No mames. Le cortaron la cabeza alpiz. Aquí hay una nota en su cadáver. Lo siento mucho. No. No lo lamentes. No es tu culpa, alpiz. Tú nomás querías ayudarlos. Shit, man. ¿Quién hizo esto? ¡Muéstrese! ¿Quién hizo esto? No, mejor no. No, tranquilo, carnal. Era broma. Era bait. Era bait. Está cerrado. ¿Agua es? Aquí, acá. F***, man. Si está oscuro. Nomás me aguité. Muy góre. Ay. Es matar o morir. Es matar o morir. Flowey. Di tu frase. It's killer. Be killed. Ni. Ni. ¿Por qué estás? Bueno. Toma la flor. No sé. ¿Por qué es la flor roja? No. No. No hizo nada. Bueno. Supongo que es para otra cosa. Y esta nota. Dice. ¿Qué está pasándome? ¿A quién? ¿Quién escribió eso? Oh, mira una Red Bull. Cómpralo. Energízate. ¡Corre! Bueno. A ver. ¿Quién hizo esto? No mames. Ya muéstrense. Si no fue Flowey. ¿Quién fue? Hay una señal. Que dice. Mi cara. Está. Arruinada. Desordenada. O algo así. Por favor. Termina el dolor. Alguien. No es Flowey, ¿no? El que me habló. O sí. Porque no tenía cara. Hasta que se volvió. No sé. Oscuro. No mames. Este salón de tortura. Venga tu madre. Híjate. Ok. Bueno. Supongo que hay que entrar acá. No. Qué miedo. Bueno. A ver. No tanto. O sea. Ya me acostumbré a los juegos de terror. Toriel. Toriel. Hey. Toriel. ¿Dónde estás? No te avergüences de tu color. Ven. No. Toriel. Hey. Toriel oscura. Toriel Shadow. Muéstrate. Solo quiero ayudar. Quiero que me ayudes. Pero no así. Oh. No mames. Por favor. Mátame. No. Toriel. No. Necesito morir. No. Toriel. ¿Por qué? ¿Fuiste tú? Tú hiciste esto. Toriel. Oh. Oh. Es otro. Termínalo. No mames. Está sufriendo. Ok. No. No. No quiero matarte. No. No Toriel. Yo no quiero hacerlo. Duele. Debe haber otra forma. Bueno. Obviamente me lo canceló las acciones. Pero. Te doy mi alma. No mames. No. No. Yo no puedo. Yo no puedo matarte Toriel. Pero no hay otra acción. ¿Verdad? Bueno. Pero. No puedo matarte Toriel. Ok. Wow. Típico 2.X. Wow. Oh. No. Frisk. ¿Qué te pasó? ¿Te poseyó? ¿Te poseyó? ¿O estás llorando? ¿Estás llorando? ¿O te poseyó? ¿Qué será? ¿O me quitó los ojos? Bueno. ¿Para mí qué me poseyó? ¿O quizás? No sé. Estoy llorando por haberla matado. No. Aunque no veo que la haya matado. Más bien ella me. Se me acercó. What the hell? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué? No debí. No debí entrar. Bueno. Esta puerta no se abre siempre. O ya me puedo ir. A ver. Me voy. Me voy. Yo me voy de aquí. Sayonara. ¿Y su cabeza? ¿Y la cabeza? ¿Quién fue el enfermo que se agarró la cabeza? ¿Se posee pa' qué? ¿Se posee pa' qué? No mames. Ok. Bueno. Estoy preparado por otro screamer supongo. Está cerrado. Va. Pues no. O vuelvo donde Flowey. Flowey la flor. Güey está haciendo esto. ¿Qué? ¿Qué cree? ¿Qué está haciendo? Yo digo que Sans nada más está. ¿Qué? Ok. No está mal. No está mal. Sí. Sí da miedo. O sea, si fuera niño sí me estaría cagando de miedo. Bueno. Ok. ¿Ese era Asgore? Ah. Asgore. Ok. No. Bueno. Se puede decir. Se hizo Peppa. Se puede hacer por qué. Ok. Pues a ver. Entremos. A ver. ¿Qué onda? No mames. Pura oscuridad. Yumeniki. Estoy en un bucle. Felicidades. Un juego de caminar. ¿Por qué no? Yo ya me pasé el yumeniki. Así que no tengo un problema con caminar y caminar y caminar. Joder. Ey. No mames. Pura oscuridad. No. Aquí era Jons que arroba algo. Bueno. Ahí está. La cabeza de Alpis. Ok. Ok. No mames. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Me botó el juego y se abrió esto, una imagen de chara así toda turbia, con unas voces así de susurro. Te vas a comer mi chocolate. No, no mames, lo abrió en Microsoft Edge, en el Internet Explore, evolucionado. Ok, bueno, estuvo bien el juego, no estuvo mal, está chido y esta parte final, como si me hubieran hackeado y la... Bueno, estuvo bien, estuvo bonito, estuvo corto, pero entretenido, o sea, sí te da algún pequeño susto, ¿no? Si tienes sueño, eso te puede hacer despertar un poco. Tiene todo lo que un .exe ofrecería, así que está bien, está muy bueno, a ver. Ay, qué bonito el Undertale, pero no mames, no, me sentí bien mal por Toriel, sufriendo. Y si jugamos el este, el Undertale, pero en modo difícil, así ya un final rápido. Juguemos Undertale, let's go. I did it, I got the gig. Oh, no puede ser, qué nostálgico. Oh, un momento, ¿no se ve un poco diferente? Se ve un poco diferente el inicio, ¿no? Así es, mis queridos amigos. Este Undertale es el este, el medio rem... Bueno, no remaster, ¿no? Sino es una versión más pulida del juego, o sea, más colorida. Sí, le puse esa versión, porque quería probarlo, y pues, me encantaría probar esta versión, así, aquí en el video, ¿no? Ya, ya el clásico lo subiré, así, con el normal, en el este, pues ya más se finalizando, así, en el video de YouTube. Pero por ahora quiero, a ver, quiero chequear cómo se ve esto, ¿no? Se ve bien bonito. Se ve bien mejorado, así. Y ya, ya se saben la historia, ¿no? Había una vez un niño, niña, ¿qué será? Que fue a las montañas. Hay una pizza aquí. Se tropezó y se cayó al subsuelo, al underground. Bienvenidos. Esto es... Undertale. Ok, Undertale, Beats and Peas. Eso es lo que les quería decir, ¿eh? Toby Fox y Temmie Chank. Ey, muy bonito, ok. Bueno, let's go. Ok, bueno, o sea, es lo mismo, es el mismo juego, pero más bonito, más colorido. Así que, a ver, vamos a chequear. Obviamente está en inglés, pero no problem. Perdón. Pero, como dije, no, no voy a pasar así todo el juego, ¿no? Si no voy a pasar el modo difícil, que es poniendo el nombre de Freeze. ¡Feligro! Este nombre hará que tu vida sea un... Tu vida sea un infierno. Procedes de todas formas. Pues claro, tanta experiencia, tantos años haber jugado Undertale. ¿Cómo no vas a ser experto hoy? Vamos allá. ¡Feligro! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Wake up! ¡Frisk! ¡Wake up! Oh, con animacioncita y todo. Que hermoso. Hey, la música. Wow. Hey, se supone que aquí diría, las flores le motivaron tu caída o algo. No, no, ¿verdad? Ok, bueno. Ok, pero está bonito. Y empezamos con una musiquita así. Oh, mira, Frisk, Frisk. Wow, ¿y eso? Es Tobi. Hey, Tobi. Tobi. Ahí anda en la esquina esta, pero no, solo me ve, ¿no? Ok, pequeño tete. Aquí está, Flowey. Flowey la flor. Howdy. Ok, ya sabemos cómo es ella, ¿no? Maldita traicionera. Tú eres nuevo aquí en el subsuelo, ¿verdad? Gally. Debes estar muy confundido. Voy a enseñarte cómo funciona aquí, ¿no? O sea, es como un tutorial, obviamente, se supone, pero... Ok, bueno. Listo, aquí vamos. Ah, bueno, no lo va a hacer caso, que chingue su madre. ¿Ves ese corazón? Es tu alma. Eh, sí, mi alma. My love. Tu alma se vuelve más fuerte con mucho amor, ¿ok? Bueno, ¿y qué es el LV? Bueno, ok, me adelanté, ¿no? Pero el LV es amor, ¿no? Por supuesto. Supuestamente, ¿no? Cuando en realidad es nivel. No te preocupes. Voy a darte... Voy a compartir algo contigo. Ok, me va a dar amor. Aunque ya saben, guiño, guiño. Esta es una... ¿Ve? Es una traidorcita. Bueno, ven aquí, amor. Por todas partes. Con estas pequeñas bolitas de amistad. Estás listo. Muévete. Agárralos. Fuck you. Yo no te voy a... Yo no te voy a creer, pinche traidora. ¿Qué crees que soy primera vez? Hey, buddy. Le... Lo perdiste. Vamos a intentar otra vez. Fuck you. ¿Esto es una broma? Está... Solo... Ve hacia las... Balas. De amistad. Tus pétalos me da... Pena. Ok, ya. Ese cabrón no. Sabes... Ya sabes que está pasando aquí. Sabes lo que está pasando aquí, ¿verdad? Solo quieres verme sufrir. Pues sí. Muere. Es kill or be killed, Squidward. No. Que era broma, Flowey. Podemos ser amigos. Wow. Ok. Wow. Se ve bien furro esto. Pero qué más da. Igual está bonito. Todo colorido. La torre. Qué terrible criatura. Torturando a un pobre inocente joven. Mi cuchillo, ¿eh? No tengas miedo, mi niño. Soy Toriel. Cuidadora de las ruinas. Pasaba para... Siempre vas por ese lugar cada día para ver si hay alguien que haya caído, ¿no? Y qué coincidencia que haya pasado. Eres el primer humano que viene aquí en mucho tiempo. Ven. Voy a guiarte atrás de las catacumbas. Por este camino. Oh. Qué bonito, güey. Se siente un poco raro. O sea, no jugar la versión clásica, ¿no? En blanco y negro. Así todo pixelado. Pero... O sea, claro. También tenía colores, ¿no? Pero me refiero a cuando te hablaba, ¿no? En batalla. Se siente un poco raro. Pero igual está bonito. Y las ruinas. Tin, 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 tin. Esto lo han quemado, güey. Pero con una versión así. Slow. Slow, güey. Ok. Las azules de ruinas. Ok. Lo típico, ¿no? Me llenaron de determinación. Ah, hueso. Y en modo difícil. Ok, let's go. Se siente bien bonito. Ok. Wow. Ok, ya. Ok, ya. Hagámoslo rápido, ¿ok? Porque de todas formas ya. ¿Quién lo ha jugado a Undertale, no? Y si no lo has jugado, pues, juégalo. Está... Es por ley, güey. Esa no es su chico. Wow. Y este pequeño detalle. Yo no vi esto en el clásico, ¿o sí? No vi esos tabloncitos. Bueno, ok. Espléndido. Me explica el proceso de la batalla. Así que, bueno. Practica hablando con ese... El maniquí, en realidad, ¿no? Dummy. Oh, wow. Ok. Se ve... Se ve bonito. O sea, el fondo... Se ve bien bonito, güey. Ok, no. Puedo hablarle con él. A ver. Hablar. Hablas con el... El maniquí, el tontito, ese. No hay mucha... No hay mucho por qué hablar, ¿no? No hay mucha conversación. Toriel se ve bien feliz contigo. Tú ganaste. ¡Uh! No fui genocida. Muy bien. Eres realmente muy bien. Ey. Bésame. Y procedo a cogérmelo, ¿no? Como en el cómic. Me va a agarrar. Oh. Batalla. Frogit. Vamos a hablar. A ver. Un cumplido vamos a darle. No te entiendes lo que hice. Pero de todas formas se siente halagado. Oh. Qué bonito. Ah. Qué turita. Aunque bueno. Más chistoso es en el original, ¿no? Con su cara de... Pero en aquí ya se ve bien... Tipo anime o algo así. Bien furro se ve esto. Bueno, ya sí. Vamos a ver. Spin room, como dije. La típica escena de que me agarra de la mano. Este puzzle es aquí. Toma mi mano por un momento. ¡Uh! Ok, no está mal, ¿ok? Pero... Ok. Está mal. Aunque me incomoda hacia dónde está mirando. Pero en el clásico está más bonito también, ¿no? Bueno, igual está bonito esto. Está bonito. ¿Te gustaría caminar hasta el final de este cuarto por ti mismo? Olvida. Perdóname por esto. Ok, bueno, ya. La habitación por mi cuenta. Ella en realidad no me ha abandonado, obviamente. Ahí está. ¿Se imaginan que nunca me había ido? Saludos, mi niño. No te preocupes. No te he dejado. Estaba detrás de ese pilar todo hace tiempo. Sí, me di cuenta. Hubiera hasta más chistoso un pequeño detalle que hubieran puesto ahí su cola. O sea, en ese pilar hubiera resaltado su cola o su oreja o algo, ¿no? Pero bueno, como sea. La razón más importante para este ejercicio es para probar nuestra independencia, ¿ok? Pero en realidad me dice que me espere aquí, ¿no? Pero bueno, ok. Aquí me sigue explicando del menú y tal. Y bueno, ok. Tengo el contacto de Doriel. ¡Wow! ¡Qué bonito! Ok. ¡Ey! ¡Wow! ¡Ey! Muy bonito, muy bonito. O sea, está bonito que te detallen lo que tienes equipado. O sea, la ramita y la bendita. El celular. Llamarla mamá. ¡Mamá! Esta, Oriel. ¿Ah? ¿Me acabas de llamar mamá? Bueno, no sé por qué. Si eso te hace feliz, llámame madre. Bueno. Llámame como tú quieras. Ok. Vamos a irnos a la edad obviamente de esperarla. Hola, es Doriel. Espero que no hayas dejado la habitación, ¿verdad? Bueno. Hay unos puzles que tengo que explicarte. Hay algunos puzles. Es peligroso que intentes resolverlo por tu cuenta. Sé bueno, ¿ok? Bueno. ¿Qué crees que sigo siendo un niño, Ketoriel? Está Proggy. Ribbit. Ribbit. Perdóname, humano. Aquí me explica sobre perdonar a los monstruos, ¿no? A pesar de que entran en batalla con nosotros. Vamos por los dulces. Toma uno. Así que, ¿tomas uno? Sí. Toma un dulce. Voy a ser un buen niño. La vez anterior, mi primera vez agarré todos los dulces, güey, y me decía, ¡Mira lo que has hecho! Así todo caído los dulces. Este. ¡Ah! Este es el cabrón que me observa, ¿eh? Ok, ok. Ey, ¿qué pasa si lo hago? A ver, a ver, ya. Voy a tomar más dulces. Mamás de muchos dulces. Se ve desagradable. Oh, por los dedos. Solo podías tomar tres piezas de dulces. Mira lo que hiciste. ¿Ves? Es lo que te decía. A ver, ¿qué me va a decir? Ah, creí que se iba a influtar o algo la rana. Pero ya me siento mal. Me juzgo. Pero tranquilo, se guardó una partida ahí. Por si me arrepiento. Ok, ¿estamos pacifistas o luchamos? Yo prefiero ir, la verdad. Ay, no puedo ir. ¡No! No mames, está difícil. Ah, ya te puedo perdonar. Perfecto. Ok, ya. No mames. Ok, más bien que agarro los tres dulces. Así me va a servir, ¿ok? Dios, wey. Undertale. Bien bonito el caracolcito. Ok. Más este es un cumplido. Esquivador. Bien, perdonamos. ¿Para qué no sea tan difícil? Tengo miedo. Consolar. Rezar. Consolar. A ver. No me acuerdo. ¿Qué se hacía para que me perdone? Vaya, perfecto, oh fuck, hola es Doriel, por alguna razón particular, que prefieres, cinnamon o butterscotch, biscotch, oh ya veo, gracias, decía canela, hola es Doriel otra vez, puedo preguntar, hay otra cosa, no es que el cinemo te disguste o no, oh solo preguntaba, vaya, no, no me disguste en particular, mira el fondo, ay no, quería ver el fondo, ay, no, si me pegó cabrón, ok, ok, tranqui, tranqui, aún aguanto, aún aguanto, a ver, no, no se ríe, no se ríe, si puedo, si puedo, si puedo, tantos años jugar underte y tengo que poder, a ver ya, voy a comerme un dulce por si acaso, ok, va, me cura 10 de vida, hola, eh, no eres alérgico o algo así, no, ah, solo preguntaba, no, no soy alérgico, ya, deje chingarte, Doriel, solo dame el pinche pastel y ya, o si no te voy a hacer un crema, pero no, no subo de nivel, no, esa es la cagada, ah, me olvidé del puzzle, ok, ya, no está difícil, hay otro camino ya, pero espera, si vuelvo a caer, ay, fuck, no, no, no mames, qué onda con esto, switch, light, fix, arreglar, ah, bien, ah, no mames, esto está más jodido, qué mamada es esto, arreglar, ah, ya, perfecto, va, ok, ya, quería ver el camino de abajo, pero no, ya, spin run, spin run, ah, quieto colega, quien te dijo que puedes empujarme, sí, 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 por favor, puedes moverte un poco más, más, más allá, por favor, si no te voy a dar una patada, bien, perfecto, oh, shit, que troll, ah, ay, no, no, ya, pueden reírse, pueden reírse, sí, está difícil, para qué te agarro, pero ok, el gayover no se ve mal, risk, tienes tu determinación, así, ok, ya, bueno, continuamos desde acá, hijo de fruta, ok, a ver, solo quería mostrarles que solo iba a agarrar un dulce, that's right, ok, ya, te toqué feliz, estarás feliz, maldito, me has quitado tres vidas, ah, solo quería mostrarles que solo tomé un dulce, ok, para que no me vea mal, me va a curar, pero, listo, ya, a ver, ya está, madre, qué tengo que hacer, ¿te borrar? His, His, no seas rudo, ok, perdón, 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 no quería ser rudo, no, ya, ríanse, ríanse, perdón, soy una decepción, ah, esta vez me habló otra voz, concéntrate, ok, ok, ya, lo siento, ok, ya, spin run, ok, me di cuenta que puedo correr, oh, señores, por fin, llegué, ok, sí, sí, tuve dos o tres muertes, pero ya, llegué al menos hasta aquí, sí estaría difícil poder ver el qué, saber que algún día el qué es, o sea, el ratón vaya por el qué es, ya sabemos, determinación, pero bueno, ok, ya, tenemos un punto de guardado, ¡Next book! Z, 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 mis videos son B.like, Z, 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 Ya se fue, eh, el fantasma no para decir Z, pues, irónicamente voy a apretar Z. No, bueno, ya sí, irónicamente voy a apretar Z. Hey, NextaBlog Vamos a filtrear así No, no, está llorando, no Qué bonitas las lágrimas A ver, cheer Hey Realmente no me siento con ganas ahora, lo siento A ver, cheer Let me try Ah, ya, por fin ¿Te gusta? Me encanta NextaBlog I like Oh, no Usualmente vengo a las ruinas porque nadie viene Pero hoy día conocí a un Alguien, alguien simpático ya Oh, me estoy desapareciendo Otra vez Me quitaré de tu camino Y se fue, ya, perfecto, ok Aquí es donde Oh, ¿ya está rana? ¿Esto no había antes? A ver, rivit, rivit, hola, aquí Ah, sí había, ya me acordé Si hoy día Espero que pueda ayudarte Va, y aquí es para la Muppet Le dejo algo de oro Yes Es más, aquí al grandote más Donación Donación para las arañitas que me encantan Todo sea por mi novia Nada más está A mí me encanta mi chocolate Ajá, en mi opinión Tu chocolate sabe a caca Es mi chocolate Nadie se mete con mi chocolate Te vas a comer mi chocolate Don't forget I'm with you in the dark La Muppet Ok, sigamos, sigamos En aquí ¿Cuántas chistes? Ni me acuerdo No, ahora está el difícil Y pues Puta madre Ok, te perdono Ok, ay, 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 ay Está difícil Snack Ok Se veía bien pálido ese verde Bueno, ¿dónde era entonces? ¿A la izquierda? No Ay, no me acuerdo Ay, 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 ya Ya lo ubiqué Hay un listón Pero acá creo No mames ¿Y estos enemigos? La verdad han cumplido a él ¡Ah! Ay, ya Se vuelve cobarde Cuando no hay nadie, ¿no? Ok, por suerte Encontraste un este ¿Me lo puedo equipar? Después la friten Try the ribbit Usar ¡Ah, qué bonito! Sí Ok, ya Vamos, sigamos, sigamos A ver, pero toda un poca vida Sigue No me quiero arriesgar A ver, spider clean Ok, nice Nice mi fritz Está haciendo un spin run así Del underte Pero me salió mal Ay, esto no me acuerdo ¿Cuál era? ¿Cómo eran estos puzzles? No me acuerdo A ver, en aquí Creo que era acá Perfecto El siguiente Era ¿Azul? ¿O verde? Ay, es que ya Me da flojera leer No Era el verde ¡Ah! Me mameo Ok, ya Por eso hay que leer los letreros Es que creí que me acordaba ¡Pero de fruta! Eso ¿Qué mamado fue eso? Ok 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 Pecum That's right That's right That's right Oh, eso Eso me iba a pegar What the fuck Si fuera el delterro Me daría escudito eso Ok, ya Entonces el rojo Yes El siguiente Ya ni me acuerdo Creo que era en esto Ya, listo Perfecto Sí El otro es el juguete Toy Pero no No estoy en modo agresivo Ok, ya Llegamos donde Toriel Un gran avance Estuvo bonito Pero Aquí estás mi pequeño ¿Estás herido? Sí, he herido Aunque si hubiera llegado Sin herirme Me hubiera dicho No tienes nada Pero bueno Ok, sí Estoy bien Bueno Supongo que No Ven aquí Consígueme Ok Sientes una pequeña conexión Con Toriel Ok Aquí me avisa el juego Si estoy yendo en modo Pacifista O genocida Ok Muy bonito Muy bonito Ok Va, va Está muy bonito Oh, qué bonito Se siente como estar en casa Se siente como recordar Mil millones de recuerdos La verdad Qué nostálgico Este Undertale Sorpresa Te hice un pie Ok Y esperaba celebrarlo Cuando lleguemos Quiero Pues a Vivir aquí Ok Puedo vivir con ella Así que aquí Ten otra sorpresa Para ti Wow Qué buen chinga Yo también voy en chinga Este es Tu cuarto propio Espero que te guste Oh Qué bonito Estoy llorando Y sí se ve más decorado La casa de Toriel Hay algo Que se está quemando Siéntate con mi casa No Bueno Mire a dormir Oh no Qué bonito Open your closet Y unos esqueletos Y unos esqueletos Te imaginas Las piezas de Sands Ok Juguetes Julio Ok Está muy bonito Mi habitación Ok A mimir Mime Pequeño frisk Tuviste una batalla Ya bien dura Bien dura Qué bonito El pie El hermoso pie Me lo llevo yo Perfecto Ok Se iría explorando la casa Obviamente Pero ya no Quiero en chinga Ya terminé Ya terminé Esa spin run Como dije Ya por mi propia cuenta Jugaré de vuelta el juego Así en este modo Modo medio remaster Piece and shit Piece and Oh wow Ey Me gusta este modelo Me gusta más ampliado Tipo delta run El pedazo del pie Comiste mucho Ok Ok ya dije No quería explorar Pero esto si es nuevo O sea cosas nuevas Obviamente lo voy a explorar Y el fondo No Está bien bonito Está hecho con cariño Se nota bastante Y aquí hay un chingo de libros Una historia de colas y variados De literatura El club de literatura Teléfono Ring ring Está roto Ok Es de adorno De adorno Ahí está el toriel La toriel Ok Oh ya veo Quieres agradecer Estoy agradecer que estás aquí Hay aquí algunos viejos libros Que quiero compartir Quería mostrarte mi favorito Insectos Cazando insectos O algo así Estoy preparando un currículum Para la educación Ah Qué bonito Va a ser maestra Y lo va a ser En delta run Pero bueno Delta run ya es otro mundo alterno No nada que ver con under 30 Supuestamente Tengo aquí algo que quiero mostrarte Enseñarte Actualmente Algunas Aquí me están enseñando Aburrido Ayú Hola ¿Cómo puedo salir de las ruinas? Ah Me acercas emocionada De las serpientes Tú sabes De las serpientes Snake es serpiente ¿No? Ni mal De la serpiente Pero yo no vine a Yo no quiero escuela Toriel Yo quiero salir de las ruinas Ah Tengo algo que hacer Estate aquí Ah Tan bonita que estaba sentado No Qué bonito Navidad Navidad ¿No hay algo ahí? ¿Un regalito? Oh Un espejo Dios Te ves increíble Te Tú eres Tú Tú puedes Tú puedes You can do it Y una tele ¿Puedo prenderlo o no? Hasta para Ok Wow 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 Toriel Espera ¿Dónde vas? ¿Dónde vas mamá? Shut Oh Se escuchan los ecos de paso Wow Qué pequeño detalle hermoso Tú quieres saber Cómo regresar a casa ¿Verdad? Eh Hay mentiras En el final de las ruinas Creo que dijo ¿No? Una vez saliendo ahí El resto es Te 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 van a destruir Ok Si salgo me van a destruir Ok Ahora sé un buen chico Y ve arriba Nah Ve a las escaleras ¿Y esta grieta? Alguien ya intentó escapar Cada humano que cae Aquí Siempre Siempre una y otra vez Así Ellos vienen Ellos se van Y mueren Pequeño Si tú quieres abandonar las ruinas El Asgore Va a matarte Solo quiero protegerte ¿No puedes entenderlo? Bueno Obviamente lo entiendo Quiere proteger Ya he visto varios niños morir Seis en total Sin contar el hielo Nah No intentes pararme Eh Es Esta es tu última advertencia Lo siento Toriel Pero tengo que continuar Mi aventura Tú quieres dejarte ¿Quieres dejar, eh? Hmm Modo Zundere Eres como los otros Todos somos iguales Y los hombres son iguales Aquí la única solución Aquí hay una única solución Prueba Prueba por ti mismo Pruébame que Que eres lo suficiente Para que puedas sobrevivir O algo así Ok, ya Let's go Batalla con Toriel No Y el collarcito Quisiera un collarcito ¿De dónde? Ok, Toriel No, yo no quiero pelear Hablemos Hablemos No piensa hablar En una conversación Probable Sus flamas son violetas Nunca la había visto así Eh, perdonar Ay, me mame Perdonar Bueno, Toriel No es tan No es tan No es tan dura, ¿ok? Yo recuerdo que no es tan rude O sea, hasta cierta parte No me va a dañar Es más, me va a comer el pie Me va a comer el pie Aunque no quería hacerlo Quería guardarlo Por el momento de Asgord Pero, bueno Igual no es que vaya a grabar Hasta el final, ¿no? Porque estamos en modo difícil Perdóname, Toriel Perdóname 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 Ya, voy a volver a casa Solo perdón La manita es que está un poco complicada Muy, muy grande la veo la mano Ataca o huye Prefiero huir, ¿eh? Igual no, no, no quiero atacarme mucho ¿Qué estás? Haciendo cosas Ok, ya Se puso modo Modo ya, ¿sabe? No me va a matar, obviamente Pelea o deja O deja de pelear así O pelea o vete Pelea o vete Para Yo solo quiero ser pacifista Yo te perdono, Toriela Ya, ya se está Ya está muy este modo Es que no pienso matarla No mames, ¿no? Ya tuve suficiente con ver a Toriela así Toda 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 destrozada en el punto exe Así que quiero Quiero su abrazo Quiero su abrazo Sé que quieres ir a casa, pero Por favor Ve arriba Prometo que Te cuidaré bien aquí So No No hemos Pero No hemos hecho mucho Pero No hemos hablado mucho O algo así Podemos ser buenos Podemos tener una buena vida aquí Ok Es una buena oferta, ¿no? O sea, cualquiera aceptaría La verdad Hasta yo Pero Este es Frisk Y Frisk Va a salvar a todos ¿Por qué estás haciendo esto más dificultoso? Es que la independencia, Toriela Hay momentos en que Uno no puede ser niño Por siempre Uno ya quiere Tener nuevas aventuras Y así Quiere conocer más al mundo Por favor, ve arriba No Ya no soy un niño Y tú no eres mi madre Viene este, ¿no? Oh, no Voy a llorar Patético Sí, la verdad ¿Ve? No puedo ni salvar a un simple niño No No, sí Lo intentaste, Toriela Lo estás haciendo No lo mataste Al menos Esto es lo que Una buena madre haría No Lo entiendo Tú Tú no vas a ser Infeliz Atrapado Tú no vas a ser feliz Ok Las ruinas son muy pequeñas Para Ser sorpresos Y no Esa verdad Mi expectación es Mi soledad Mi miedo Por ti Mi niño Estoy dispuesto a hacerlos A un lado ¿What? ¿Qué? Ah Ese es el final Del modo difícil ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Y mi abrazo? ¡Ey! Pichetobi Yo quiero mi abrazo Yo hice esto Por el abrazo ¿Qué? ¿Aree? ¿Ya se acabó? ¿Qué? En un momento dramático Como este Justo ahora Es la parte dificultosa Ah No No las balas Pero Aceptar que todo ha terminado O sea Este es el modo difícil Aceptar que ya acabó Justo en un momento En el que me iba a abrazar Pero ¿Va a haber más? ¿O no? Quizás Hay una respuesta Hay algo para responder Esto es difícil Es difícil Responder esto Bueno Los chistes ¿No? Ey ¿No se supone que debería Deberías morir O algo? Ah Ok Esto hubiera tenido más risa Si lo hubiera matado ¿Ok? Si lo hubiera O sea Si hubiera estado así agonizando Y esto hubiera tenido Un doble remate ¿No se supone que te estabas Muriendo o algo? Bueno Ah En ese Si lo pones de ese modo O algo Yo que sé En este instante Quizás vaya por otra Pieza de pie Láltima Que se quemó La última Se quemó Supongo que eso suena bien Teóricamente Y no es como que Debe Vaya pelea Tobi No estás ayudando No mames Yo me acuerdo Que la primera vez Si lo maté a Toriel Y no hombre Se paró así Todo asangrado Y normal Se fue Ey ¿Puedo Puedo tener algo de pie? Eso lo vas a comértelo Todo Puedo ayudar Estar en el piso No ayuda No estoy No estoy Roncando Creo que es Snobby ¿No? O dormilón No soy dormilón Estoy haciendo Mi sueño Bueno algo así Oh ¿Tú sigues aquí? Pues sí No mames Yo quería Me abrazo Pinche Tobi No sé No tienes algo mejor Que hacer Bueno La verdad no No ¿Por qué crees Que estoy jugando esto? No hombre Ok 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 Que bonito momento Que hermoso Ya sí Ya sí Acaba esto Es como si fuera una demo Modo difícil Muy pronto Muy pronto El Undertale Eventualmente Realmente no cuentas con ello Pues Bueno Eso es todo Así como lo dice Así como el modo difícil De aquí No sé a cuánto Ya habrá O no Nunca habrá Yo creo Lo mismo con la serie Así de Undertale Oh Oh Flowey Ey Ey Hola Eh ¿Qué estás esperando? No supone que Ella debería Morir Por ahora Ella debería estar muerta Por ahora La estaba esperando En esa habitación Ah Cierto La siguiente Y ha vuelto ¿No? Para ver qué pasa No supone que se estaba muriendo Y tenías que venir ahí Modo difícil Ya sí Ríete Ok Me costó tres intentos Ok A la tercera lo vencí Je Personas que piensan Que son realmente cool Ok Ya Me está criticando No más por Por hacerlo en modo difícil Ya Ok No es por creerme cool Simplemente quería Entretenerme un poco más O sea Hacerme un reto ¿No? Bueno ya tienes razón Flowey La verdad No te hace cool Pasar un juego así Difícil El hecho de que te hayas pasado El Dark Souls Y morir Nos vale Ah Entonces ¿Vas a seguir aquí? ¿O? Se acabó Jeje La tarea Se acabó Jeje Jeje Sabía eso Jeje No hay algo que Jeje Ya dije eso Ya dijimos eso Jeje Ah bueno Ya dijo eso el Toby ¿No? O sea No tienes algo mejor que hacer Jeje Bueno Jeje Pobre Flowie La dejaron ya Sin palabras Jeje Muy hermoso la verdad Pienso volverlo a pasar así En ese modo ¿No? Pero bueno Tranquilos Ya Ya todos conocen De esa existencia de Undertale ¿No? Hasta estamos esperando El Deltarune Pero yo sé que ya De aquí a un tiempo No creo que me demore tanto En hacer así 500 vídeos Unos 400 vídeos más Y ya Ahí haré No Unos 300 vídeos más Y ahí hago el Undertale Yo creo Creo No sé Ya hay varios youtubers Que lo han jugado Y tú incluso ya subió a jugar Sigue siendo bueno Pero eso sí Si sale el Deltarune Quizás sí lo jueguen Chinga También quiero mostrar Un pequeño especial De mi segundo juego favorito Ya saben Doki Doki Literatura Club Aprovechando que ya está nevando Y bueno Pues no creo que vaya a ser Un especial navideño Y mucho menos el Halloween Por eso he jugado el .exe ¿Qué les parece Si me adelanto Un poco más así Del especial navideño? O sea Bueno En Chinga Les mostré el especial navideño De Doki Doki Que tenía planeado Para este año Pero Dudo que lo voy a subir Vamos allá Eyyy Feliz navidad A todos Pero si estamos en agosto Cállate Estamos acá ya Con Doki Doki Pero no el Doki Doki normal Es un mod Es el Doki Doki Blue Sky Chavales En menos de dos horas En menos de dos horas Descubriremos Descubriremos Si tenemos vida o no Estaba jugando Hace unos meses Hice las tres rutas De Yuri Sayori Y Natsuki De Mónica no hay Pero hay un extra En acá El de Mónica Bueno si Este es el domingo De Mónica Y eso Pero bueno Un especial navideño De Doki Doki Que tenía planeado Subir este año Pero ya les dije No dudo Que lo voy a hacer Así que no mas ya Lo subiré Ya Para no perder el tiempo Para demostrar incluso Que estaba jugando Aquí están Algunos archivos guardados El primero Donde elegía Alguien No me acuerdo ya De quien El otro era Esta era La ruta de Natsuki Esta es la ruta de Yuri Y esta es la de Sayori Ay que recuerdos Ah que bonito Pero bueno A lo que venimos En realidad Yo quería ir A la ruta navideña Que es esta Eh yo me acuerdo Por la nieve Brrr Está frío Afuera Más del usual La nieve Está nevando En aquí no neva Pero Estaría increíble No que nevar Aquí en Bolivia Está cerca la navidad Así que es de esperar Si Solo faltan 4 meses Para navidad Pues si Estamos en agosto Hablando de eso La razón por la que estoy parado Afuera en el frío Ya que es casi navidad Las chicas del club Decidieron hacer Una cosa de amigo secreto Donde todos Nos obsequiamos mutuamente Oh Amigo secreto No me acuerdo Que ruta estaba haciendo En aquí Del especial navideño O sea Cada doki Cada doki O sea Cada personaje Del doki doki Tiene su ruta navideña O sea No me acuerdo Eso ya puse al azar No sé Creo que es de Natsuki A ver Da la ocasión De que conseguí Que Natsuki Comprara regalos Sin embargo Los recuerdos De la revelación Llorosa de Natsuki Ah es la ruta Es la ruta de Natsuki Ok Más bonito Estaba la de Sayori Porque en la de Sayori Creo que se besan Debajo de un muérdago Y la de Yuri No me acuerdo Pero creo que mencionaban Pero está muy bonito A mí me encantó Aunque hubo Algunos momentos Gleches Y un poco ya Muy aburridos Y relleno Pero Sus finales Están chidos Lo siento Taaanto Paule No 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 es tu culpa Estaba demasiado cerca A la puerta Ah me dio con la puerta Ah que babado De todas formas Es bueno verte Es bueno verte también Paule Oh ¿Estás listo para las compras? Pues sí Vamos de compra Aquí empiezan a hablar Un poco personal Ah es bueno estar de regreso Entonces ¿A dónde quieres ir primero? No sé Bueno ok Ya tenemos un regalo De Mónica Y de Natsuki Y bueno ya Ya tenemos los regalos Siguiente día Navidad Bueno Esta transición Bien bonita ¿Quién? Paule despierta Oh shit Se infiltró en mi casa Poca seguridad Tiene su casa Cualquier ladrón Se puede entrar Natsuki ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy aquí para despertarte Buckeye La fiesta de navidad Comienza en una hora ¿Fiesta de navidad? Oh shit Me había olvidado Con mi gorro Siempre que escucho Esa mágica Lo único que recuerdo Es cuando discute De Yuri Natsuki Es lo único que recuerdo De esta música La adrenalina me recorre Y pues bueno Me alisto ¿No? Y bueno pues Oh está limpio Natsuki limpió la cocina Sí De nada ¿Fuiste tú? Sí Llegué aquí hace como una hora Y todavía estabas durmiendo Me pediste que te ayudara A preparar la fiesta ¿No te acuerdas? Ahora que lo menciona Sí recuerdo haberle preguntado Un poco Quiero decir Sí vagamente Fue literalmente Hace dos días Bueno Acabo de despertar Está bien Ese no es el punto Gracias antes que nada Eres un salvavidas Eres un ángel Sí Sí Muy bien En segundo lugar ¿Qué hora es? La fiesta empieza a las 5 Y dije que es En una hora Haz las matemáticas Dios Bien ruda la Natsuki Es lo que me agrada Entonces son las 4 Pues Sí Sí wey Dios wey A veces pienso que El personaje El MC Es más Tonto que yo Pero luego recuerdo Que yo soy youtuber Y pues Yo soy más tonto Ok Tu sarcasmo no ayuda ¿Sabes? Solo voy a peinarte Eres un desastre Sí Tienes razón Divertido Lo bueno Oh Esta debe ser Mónica Ya vuelvo Hola Lo siento Llegué tarde Mónica Perdí la noción Del tiempo Otra vez Típico Película Hola chicos Hola Mónica Hola Hola Mónica Es un gusto verte Lamento haber tardado tanto Ok Y aquí van Pasan ahí Charlan Ok Podría leer todo Pero se va a hacer ya muy largo También el video Primero deberíamos hacer Nuestro amigo secreto A lo que vinimos A ver ¿Qué se han regalado Las Dokis Para esta navidad? Tú ¿Qué regalo has dado? Yo no regalé a nadie Porque no tengo dinero Muy bien Yo iré primero Oh es ligero Me pregunto ¿Qué podría ser? Es un disco Vinilo De Currenjo Y Ah Nada más este Dios mío He querido esto Durante tanto tiempo ¿Qué es? Es un vinilo De los grandes éxitos De mi banda favorita De todos los tiempos Bueno ¿Quién crees Que te la regaló? Tiene que ser Sayori Ella es la única A la que le he hablado De esto chicos Sí Sí fui yo Sayori Sayori Este es asombroso Muchas gracias Yo pienso que El disco O sea Su banda favorita Yo creo que es Queen Nada más este Porque toca el piano Mónica Y pues Yo creo que ha debido Contar Ha debido tocar Mama Bueno ya Me estoy drogando Ya sigamos Sayori sonríe con orgullo Sus mejillas No hay problema Mónica Está bien Mi turno A ver ¿Qué le regalaron a Sayori? Una vez que ha terminado Todo lo que queda Es una pequeña caja De pietro azul marino Oh es una caja Espera Se da cuenta De las bisagras Oh es un brazalete Está muy genial Sin dudar Rosa Sayori Se pone el brazalete Con joyas incrustadas Y nos lo muestra Como si fuera un ramillete Este es tan bonito Aunque no sé Quien me lo consiguió Sé que no es Paul Entonces ¿Quién podría ser? Mónica No Ah Oh Lo hizo Sayori Pido disculpas Si parece un poco básico Ya que solo son joyas Era lo único En lo que podía pensar ¿Por qué te estás disculpando? Es genial Oh entonces Me alegro Muy bien ¿Quién sigue? Yuri Ah seguro Con un cuidado elegante Yuri toma el papel De regalo Y lo deja a un lado Su regalo parece ser Una caja de madera Con un logo Grabado en la parte superior A juzgar por la expresión De Yuri Parece que reconoce el logo Cross Pero eso solo Podría significar Ella abre la caja Dios mío Esto es hermoso Yuri sostiene su regalo Es una pluma Estilográfica Elegante De color rojo y negro Con grabados En oro En el lateral Mónica ¿Eras tú? Soy culpable De los cargos Oh no puedo agradecerte Lo suficiente Llevo mucho tiempo Deseando Una pluma Estilográfica No te preocupes Haré un buen uso De esto Y vaya que lo va a hacer Con tan bonita letra Que no entiendo Que tiene No te preocupes Yuri lo sé Dios ¿Quién sabe? Así ya no podrá robarse Mis bolígrafos Esa loca Ni amas De todos modos ¿Quién sigue? Eh Natsuki puede seguir Estoy bien siendo el último Está bien Lo que sea Yo sigo Bien este Bien godla Natsuki Así toda valeverguista Hay muchos dulces aquí Espera ¿Qué es esto? Genial Hace tanto tiempo Que necesito Tencillos nuevos Paul Esto será tuyo ¿No? Bingo Sí Feliz navidad Y ya acabo aquí ¿No? Nada más esto Natsuki mira el caramelo Luego me mira a mí Gracias Muy bien Por último Pero no menos importante Yo Watashi Boku Sostengo mi regalo Que es una caja grande Y pesada Este es el regalo Más grande De todos What? ¿Tan especial es este tipo? Bueno que no ¿No? Hay cuatro chicas lindas En su casa No más ¿Pasa una vida? Sí Estoy emocionado De ver que es Con impaciencia Quita el papel de regalo Esperando encontrar Una caja de cartón Con la que le di a Natsuki En cambio Encuentro algo Completamente diferente Joder Ese es el completo De Bleed Natsuki ¿Qué? Nunca dije que te lo di Bueno pensé que eras tú Porque te lo había mencionado Antes Sayori fuiste tú No Fui yo Recuerda que eso Te lo pusí Porque tenía que hacerlo No vades Bueno Un fan de Bleed Yo creo que estaría Encantado Pero No sé Me siento incómodo Ok Bueno De todos modos Gracias Lo que sea De nada Parece que todos Obviamente tuvieron Lo que querían No Yo quería un disco De vinilo De Courant Joyce Bueno Seguro Estoy de acuerdo Bueno No me quejo En efecto Esta fue una gran idea Mónica Gracias Me alegro de que Todos les haya gustado Entonces ¿Por qué partícula Tenías en mente? Oh sí Han oído hablar Alguna vez Ah Aquí está The Think La cosa Al mismo tiempo Las chicas contestan Un no Bueno El nombre suena Un poco familiar Es una película Popular Sí Es bastante popular Creo que salió En 1982 Oh vamos ¿Qué? No me digas que este es uno de esos clásicos De los que siempre hablan Los idiotas engreídos Que piensan que sus gustos Son superiores Ver por qué es God Natsuki O sea Dios Que critica Pero con buen argumento Porque es verdad Hay pinches cinéfilos Que se creen superiores Solo por ver una película Así que nadie conoce No Esto no es un City sin qué Bueno Conozco mucha gente Que no estaría de acuerdo Contigo en eso Tienes razón Mónica Eso puede generar Una guerra mundial La tercera incluso Mucho Mucho es quedarse corto Bueno Créame Esta película es increíble Bueno Si te tinkes Está chido Es una mongus En resumen ¿Cuánto tiempo dura? Una hora y media creo Bien la ven Bien God ¿Ves? La noche Que es que la verdad Me agrada Me agrada Tomás por su actitud Pero yo más que todo Estaría con Mónica O con Sayori Aunque hubiera sido Más bien Chucky es una buena película De terror Para verlo en navidad Vienen a ver la película ¿No? Te digo Chee Te lo digo Chee Es el Tink No No lo es La chaqueta de McCready Estaba afuera Él fue quien atacó Y desconectó la energía Bueno Entonces ¿Dónde estaba Chee Durante la última escena? Dijo que corrió Tras de Bray Así que obviamente Bray lo infectó Y luego se escondió Afuera Mientras McCready Y Naos Volaban todos Además McCready Pasó el análisis De sangre Pudo haber robado La sangre del refrigerador Y luego hacer el análisis De sangre Para engañar a todos Dios Este gran debate De la película Me ha hecho reír Estuvo muy buena Por eso lo guardé Para compartir esto ¿Por qué el Tink? O sea La cosa Expondría a Palmer Entonces Para engañar a todos Es por eso Que McCready Es el Tink Bueno Quizás ninguno de ellos Será el Tink Se están haciendo Muchas diferencias Pero si Pruebas sólidas No se puede descartar La posibilidad No El director afirmó Que uno de ellos Estaba infectado Simplemente Nunca dijo ¿Quién? Oh ya veo Quiero decir Me gustó Windows Oh pobre Windows Es la palabra De la luz Dios Eso bueno ¿Alguien sabe ¿Qué hora es? Casi las 9 Dios mío Tengo que irme Pero si vives Sola Yuri Bueno Sí yo también Gracias por invitarme Paul Un placer Cuando quieras Yuri Tengan una buena noche Igualmente Si estoy bastante cansada También me iré a casa Adiós Paul Adiós a Yuri Adiós Monica Bye Y nos quedamos Natsuki y yo Do you have the time To listen to me whine About nothing and everything All I want I think I'm cracking up You look lonely I can fix that No gente Y así es como Se acaba Este especial navideño De Doki Doki O sea Mostraría más Pero ya Mucho relleno ¿No? Es Sí se los recomiendo Si es que son tolerables Con algunos chistes Y algunas dramas Y algunos glitchés De las novelas visuales A veces el personaje Es un poco tonto Pero bueno Igual se los recomiendo Está bonito Feliz navidad adelantada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!